¡Suscríbete! El mundo del espectáculo, en sus diferentes géneros y el éxito obtenido, hacen de Mayito un artista respetado y consolidado. Él es nuestro querido anfitrión, Mario Besare. ¡Ábrele, ya! ¡Ábrele! ¡Ya! ¡Ábrele! ¡Ah, me chapulé! ¡Uy, pero muy, pero muy buenas tardes! Tengo a todos ustedes, me da mucho gusto, espérame, aquí lo traigo, aquí lo traigo, espérame. ¡Ah, me chapulé! ¡Aquí lo traía! ¡Espérame, ¿dónde lo dejé? ¡Ah, me chapulé! Ya, me lo robó el telonero, el telonero. Muy bien, ustedes, ¿cómo todos ustedes me ven? Seguimos que estén aquí con nosotros, en este loco divertido cogeterio que se llama. Oigan, discúlpenme, sí traía mi tapabocas, pero se me va a haber caído en el camino, fíjate. Sí, ya nos sirve esto, ya. ¿Eh? No, lo saqué, papá. Al estar en el baño, porque hice pipí. Si está mojado, déjalo ahí, no hay bronca. Señores, de verdad que es un gusto. Lunes, lunes, el primer lunes de agosto. Tres de agosto. Ay, Dios mío, santo. Esto está que se acaba, que no se acaba, que sí se acaba, que no sabemos cuántos faltan. ¿Saben qué? Así como están ustedes, así estamos nosotros. Déjame decirles. No estamos engañando a nadie. Digo, el programa se va a acabar, se va a acabar. Sí, pero desafortunadamente no sabemos qué día va a acabar, afortunadamente, ¿verdad? Porque eso quiere decir que nos están dando un respiro nuevamente de decir qué onda. Pero no estamos, no estamos engañando a nadie, no por nosotros sea respiro. Hay cosas que se están moviendo y se están acomodando en el canal, que nos están manteniendo todavía vivos. Le están haciendo brujería, señores de ustedes. Fíjate, me siento, me siento como Susan Hayward. ¿Sabes quién es? Susan Hayward. Sosa de Hayward. Susan. No. Susan Hayward. ¿Usted ha ido a un table? Es una gran actriz. No, no, no. Susan Hayward. Es una gran actriz que hizo una película que se llama La que no quería morir. Ah, cañón. ¿Qué? La mano de la bolsa. ¿Qué? La que no quería morir. Ok. La que no quería morir. ¿Y no se murió? Espérate, no. Estaba, porque estaba condenada a muerte, pero estaban esperando un indulto. Ah, es cuando te dicen, vete mucho a la... Ese es un indulto, ¿no? No, ese es un insulto. ¿Sabes qué? Qué pico contigo. Sí, que se va, se largue el mariachi, ya, señor. Lo bueno es que... Espérame, espérame, déjame terminar. Entonces, ya se iba a la silla eléctrica y sonaba el teléfono y le decían, ¿sabes qué? Aguántale media hora. Y la regresaban a la celda. Gacho. Horrible. Pues así, así estoy yo, papá. Pero va a poder meter el PPI de la... A los mil minutos, otra vez se iba a la silla eléctrica y decían... No, dos horas. Y la mujer es desesperada como yo estoy ahorita. Estoy yo así, yo, guapia. Porque me están diciendo, ya no sé ni qué día. Le van a cantar la de... Te vas y te vas y no vas y te vas. Y no te... El caso es que sí nos vamos a ir, pero no sabemos cuándo. Ojalá, ojalá que sea para febrero. Sí, Luis. Estamos haciendo todo el trámite. Porque tengo que pagar unas cosas ahí. Ay, sí. Por lo menos que recibamos el último aguinaldo, man. Sí, aguinaldo. Estamos haciendo los trámites correspondientes para recibir a 30, a 30 VIPs, los verdaderos fans para hacer la gran despedida aquí en el estudio. 30 VIPs. Sí. Memo. Estamos a punto de que nos autorice, porque saben perfectamente bien que tenemos que guardar una distancia. Y esos 30, esos 30 fans que son de hueso colorado, de esos fieles. Que siempre estuvieron aquí lloviendo con todo. Con todo. Es más, están afuera ahorita con pandemia, no deberían, pero... Y deberían de estar en este momento apuntándose en vía Twitter, Twitter. Con el hashtag, acabatelo. Con el hashtag, no quiero decir ese. Dilo. Bueno, dilo tú. Hashtag. Así me entendí, señor. Hashtag. Vas. Mi mamá a caerse a un pozo. No, hashtag, acabatelo, se acaba. Ok. ¿Saben qué? Acábatelo en el seis, porque no quiero decir acabatelo, se acaba, porque sí se acaba, pero no quiero decirlo. Entonces, mejor, acabatelo en el seis. Tú, 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 te estoy hablando, te estoy hablando, tú. Por ejemplo, Marisela. Marisela viene. Que debe de estar en el último programa. Es más, para que veas si va a estar Marisela, Marquitos, todos al mismo tiempo. Gato, Lolo, Sodami. Al mismo tiempo. El que casi, el Casimiro, ¿cómo se llama este? Memo. Memo. Memo debe de estar, el borrego debe de estar. Es mi fan, el borrego es mi fan. Jessica, Jessica Hernández también tiene que estar. Oye, el señor que siempre estaba aquí. Lupita de Torreón tiene que estar, Rosa María tiene que estar. El que siempre está afuera, que nos da dulces, que traía ahí todo lo hb. ¿Cómo sabe? Ese no puede, Marisela. No, no lo voy a dejar entrar. Vamos a hacer un zoom. Vamos a hacer un zoom. Anda, pero bien entronado el muchacho. ¿Por qué no me dejan entrar, mole? Pero, 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 Lupita de Torreón tiene que estar. Rubén tiene que estar. Lupe. Rubén Tigres siempre, siempre que está escribiendo y todo. ¿Tú tienes algún fan? Yo tengo fan. ¿Cómo no? Saludos a Kim. Se llama Kim. ¿Kim? ¿De Cambracha? No, Kim Rodríguez. Es una de aquí del Pueblo Nuevo. A ver, ¿qué les parece? A ver, vengan todos para acá. Vamos a ponernos de acuerdo porque estamos viendo totalmente la gran final. ¡Buenas! ¡Buenas tenes! Van a ser 30 personas VIP para la gran... Hola, hola. O la gran despedida de este, de, de, para... Acábatelo. ¿Tú recuerdas alguno? Sí, por supuesto. ¿Qué? A Naye. Naye Garza. ¿Naye? ¿Nayeli? Sí, Naye. A tu fan, Ruli. A tu fan, Ruli. Una bregada. Ella es fan de Gil, de Ingrid, de Mayito, de... De Pelón, de Tuchi. De... ¡Oh, de Michi! Sí, que le gusta el sushi. Tu ex amiga, ¿tú tienes algún fan? ¿Ext amiga de quién, señor? ¿De usted? ¿Por qué? ¿Qué hice? Luego vamos. ¿Qué hice? Luego, dime. Dice... Bueno. Dice que le cuelgas. Mi único fan... Señor, le estaba marcando y no me contestó. Que cuelga. ¿Sabes qué? Atiende tú y te dame, por favor. Bueno, mi fan, mi único fan... ¡Memo, el borrego! Pacotes, tu fan. El borrego, ¿verdad? También la chatita, ¿se acuerda? La chatita también es mi fan. Ah, la chatita. Las gemelas, Connie Bebe. De uno, 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 uno. Tengo varios, tengo, mira, sí. Si te conocieran, en serio, realmente tendrías nada, fíjate. Mira, mira. A ver tú, guardia aparte, de Franco Escamilla, ¿quién tienes? ¿De qué, de fan? ¿Quién es tu fan? Yo. ¿Me puedes invitar a mí? No, 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 este... En secreto, en secreto. Dime en el oído. Tengo, mira. Tengo de fan, Juan, un chavo que venía aquí. ¿Cuál Juan? ¿Cuál Juan? El que lo llevó a San Juan. Al de Tito. Tito, y su papá. Su hijo, su hijo, ¿no? Sí, siempre venía con Tito, su hijo. La va a estar rebanando, tú, a ver. Liz. Yo. Nadie, tú ya dijiste nadie. Sí, nadie. Tú. ¿Cómo no? Ronaldinho, tengo varios. Ronaldinho, claro, porque hay mujeres. Es cierto, sí, ya sabemos que tienes. No, que tengo varios. Ah, ah, ah. Pero, pues, que más de vez es un poquito y ahí los escogemos. Pero sí tengo varios. Ah, yo sé que eres muy fregona. Eres bien fregona. Un día a salir me andaba pedriando la camioneta. ¿Qué veo, Eddy? Bien grande, señor. Oye, hay varios, señor, pero yo digo que Lupita... También tienes... Como Liz, tienes ovario. Ay, chócalo, amigo. Varias personas. Ah, varias, varias. Eda, Eda. Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? Campita, ratón. Con y bebé, Jimena. Pero yo digo que Lupita está bien, porque... Con y bebé, nos escribió todo. Ah, Lupita, claro, Lupita, no puede parar. ¡Ah, Lupita! ¿Cómo no, papacito lindo está? Que ahorita no puede entrar, Lupita. Tiene asiento especial, Lupita, que llega con el abuelo. Que viene con su abuelito. Es VIP, Lupita, claro. Mi querido Jessica. Obviamente, Memo, señor. Nayeli, Anaí. Con y bebé. Hay una fan que se llama Jessica también. Cristiano Ronaldo. Huelo el Listerine, ¿no, Michelle? La fan 17 pesos. Ah, becha. Es buena onda. ¿Qué comiste? Se tragó el Listerine, señor. Te tragaste el calcetín. Ah, qué gusto. El club 17 pesos. Obviamente tiene que estar aquí. Ya hay uno nada más. Marina, mi querida urbana. Tú eres urbana. Ay, señor, ya sabe. Ya sabe cómo la andamos manejando acá. Yo también pensé en Memo, señor. ¿Y sabes por qué? Porque lo aprecio mucho y sobre todo porque se tatuó mi nombre. Sí. A mí Memo... No me tatuó el Listerine. A mí Memo realmente no me puede ver. Es horrible de ver. Yo creo... Yo creo que... Yo creo que... Esos son los de hueso colorado, señoría. Aquí se tatuó el nombre, Marina Sotelo. Memo cree que le tatuaron el nombre, pero dice catsup. Le pusieron otra cosa. Le pusieron piletas rojas, precisamente. Vigieron, Ninjarín. Dígame usted. Mire, tengo muchos... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... La que no le da la pensión, Ninjarín. Es que tengo... Tengo muchas. La de la pensión, la niña. ¿Cómo se llama, Nelly? ¡Julia! 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 Esa es... Yo no tuve que bloquear a esa muchacha de Guad. ¡No, hombre! ¿Qué pasó con ella? Hasta el hermano buscó. Le dedicaba a... A Ninjarín, que qué bruto. ¡Ay, Julia! Hasta yo. Tengo otra en Tampico. ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo que tiene? Igual que el... ¡Pégale! ¡Pégale! Tengo otra fan en Tampico. Ay, me asusté. Te dije... ¿Eres motante o qué? ¡Mi vida! Tengo otra. ¡Ah! ¡Eh! Pues, ¿por qué no me avisas? ¡Espale! 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 ¡Espale a golpearla! ¡Ah! ¡Espale a golpearla! ¡Evitando enrojada! ¡Ah! Se llama... Yo veo... ¡Lorel Lindarín! Ah, sí, 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 cierto. Oye, Martita Luna de Torreón, ojalá ahí pueda venir, hombre, también. La de las empanadas, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdóname. ¿Quién? Disculpame, amiga. Dime, ¿qué? ¿Qué pasó, señora? Porque me trato así. ¡Háblate! Ya estoy acostumbrada, miren, los golpes de la vida. ¿Hablaste de algo? ¿Hablaste? ¿De quién? ¿De usted? ¿Hablaste de algo? ¿De usted? ¿A quién? Ay, señor, no se enoje, señor. ¿Dónde está Chique? No, 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 esponja, anda. Chique se está cambiando. ¡Chicano! ¡Chicano! ¿Chique? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Y? 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 ¿Mi mamá es mi fan? Ah, pues que venga. No, le pregunto a usted. Sí, sí, te quiere mucho, ¿eh? Es más, me dijo, ¿qué me dijo? Espérame. Después de que dijo, oh, Dios, oh, Dios. Luego hablamos de eso, luego hablamos de eso. ¿Y se la pasó bien? Piensa en una. ¿El fin de semana? Elisa. Mariana. Mi mamá, mi mamá es mi mayor fan y yo soy su mayor... La argentina. Su mayor error. Papito mío. No, es argentina. Camigui. Aprendiste a caminar los seis meses porque no te quería, ya no te quería cargar. Soy ocho medino, señor. Señor, tengo, ahorita estoy acordando, tengo otro fan, el Doc, el de Viva, el de Vi. ¿Doc? Es mi fan. Ah, que se venga. A Vi Vargas. Señor, yo tengo una en el DF. ¿Qué? ¿La qué? Tráetela para que me la... Por cierto, el día de hoy es el día de recordar. ¡Ah! Y hoy vamos a recordar cómo se casó Liz Elizondo. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Sergio, Sergio de la Rosa. ¡Qué nostálgico momento! Fue un momento tan, tan romántico. Todos estuvimos llorando. Sí. No, señor. Porque no nos invitaron. La única que lloró fui yo. Pues sí, porque... No, 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 no. Es que vamos a ver ahí, acábatelo. Por eso, vea. Soy la única que está llorando. Ahorita la vamos a ver. Tranquilízate. Usted lloró, señor. Usted lloró. ¿Usted lloró? ¿Eh? ¿Usted lloró? Ah, sí. ¿Cómo te decía? Amare. Pero si no es nada de Liz, ¿por qué lloró? O sea, yo le estoy diciendo la boda. Bueno, nunca fui amigo de Liz, pero sí lloré. Ah, qué bueno ese sentimiento. No me invitaste. Yo conseguí las flores a nadie. ¿Eh? No invité a nadie porque fue del señor... Pues sorprano. Qué mala onda. Hay que hacer otro modesto. Yo ni sabía. Me casaron con fuerza. Acaba el dinero. Aguas esto con la güera. No le creas mucho, ¿eh? Ok. Señores, vamos a pensarle, pero yo nada más, yo nada más quiero, nada más quiero decirles que sí se va a acabar, pero es que no sabemos cuándo. Mejor pónganse a escribir. No es cotorreo, se los juro que no es cotorreo. Pero los que quieran estar, los que quieran, por ejemplo, Rolando, si está, ya se apuntó a decir, ahí está, mira, ¿quieres ser uno de los 30 invitados al último programa? Manda tu mensaje a Cábatelo en el hashtag, Cábatelo en el 6, ¿ok? Y cada uno, pero acuérdense nada más, ¿puedo invitar a un amigo? ¿Puedo invitar a mi pareja? No, es una sola, es una sola persona. Sí, es personal. ¿Va a tener costo? Sí, claro, son 4,200 pesos. ¿Qué incluye? ¿Qué barato? ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? Pero yo les voy a conseguir una playerita con el logo de Cábatelo. ¿Por intercambio? Y una pajita de dientes que me acabo de cambiar. Les ofrezco una bandita de ninguarín. Es que tengo el sistema de Freddy, es maravilloso. Usted, son 4,600. Oye, hay que pedirle dinero a Freddy, sale con la pacota. Pero con la pacota, ma. Hombre. Sí. ¿Cómo le haces? A ver si se me... Él sale con la pacota. Ok, señores, ¿están listos para divertirse? Sí. Ya rapidito, abróchate los cinturones porque ¿sabes qué? Él es... ¡Pobre, bravo! ¡30 lugares! ¡Venga de ahí, venga de ahí, venga de ahí!